Música Música Me alegro muchísimo que nos acompañen en otro video por acá, nosotros queremos darle la bienvenida a una asesora nueva en el equipo, Marinés muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por venir y por dejarme presentar esta preciosa casa. Buenísimo, Marinés es una persona sumamente profesional en el tema y en el área de bienes raíces, así que si ustedes están buscando propiedades, esta es una excelente persona a la que ustedes pueden referirse. Y gracias por invitarnos a conocer estas propiedades, contanos un poquitito más acerca de esta propiedad. Claro, como no. Bueno, estamos en una propiedad espectacular ubicada en Jaboncillos de Escazú, estamos dentro de un condominio súper exclusivo, solo de siete casas con todas las amenidades. Se trata de una casa moderna, luminosa, súper amplia y muy bien distribuida con las áreas sociales de un lado, las áreas privadas de otro, el servicio de otro. Todo en un nivel, lo cual es algo único, que es muy buscado. La casa está en un lote de mil metros cuadrados, tiene 540 metros cuadrados de construcción. Los acabados son de primerísima calidad. Y tiene tres dormitorios con su sala de TV o estudio, sus dependencias de servicios para dos personas, incluso un espacio multiuso que puede ser usado como un gimnasio o otro escritorio o lugar de juego para niños. Es una casa súper especial. Exacto. Y es que algo que me llamó poderosamente la atención, en el momento en el que entrás a la casa, justo cuando llegás a la sala, tenés ventanales de piso a techo, viendo completamente hacia el valle central. Exacto. Y son características que usualmente encontramos en propiedades que están muy en la montaña. Exacto. Y aquí estamos, que a cinco minutos de pescazón. Estamos en un lugar súper céntrico, pero a su vez privado y con unas vistas espectaculares. Exacto. Y súper importante, el tema de que sea privado es que es muy familiar. Exacto. Entonces ustedes van a vivir acá con personas que han construido sus casas, no como un tema meramente de inversión, sino de verdad le pusieron mucho cariño y mucho detalle a las casas, así que pues lo van a disfrutar muchísimo. No queremos entretenerlo mucho más, vamos para que conozcan la casa. Muchas gracias. Bueno, aquí les queremos mostrar las áreas sociales espectaculares que tiene esta casa. Es ideal para hacer reuniones porque tiene un comedor para 10 personas, tiene dos salas, una amplitud de techos de más de cuatro metros y medio. Y ahora mismo... Y qué increíble como logramos entrar y esta propiedad de verdad está muy bien pensada. Tenemos acceso al deck desde el comedor, desde la sala y eso nos permite tener mucha fluidez y poder disfrutar de todas las vistas que ofrece esta casa. Imagínate que también tenemos aquí a la par una barbacoa para hacer el barbecue en los fines de semana y para disfrutar verdaderamente de todas estas áreas. Exacto. Bueno, María Inés, yo creo que una de las cosas más importantes para la familia a la hora de cocinar es el almacenamiento. ¿Qué tenemos por acá? Acá tenemos una cocina en L con una isla central, múltiple almacenamiento por este lado, un lugar súper cómodo para antecocina o comedor diario. Tenemos también el acceso a lo que es el cuarto de pila, súper bien ubicado para el uso diario y todo lo que es el acceso al jardín también, que tiene un jardín precioso con súper amplio, con sacate. Súper. Y me pareció muy interesante porque aquí tenemos justo un cuarto que es multiuso, ¿verdad? Ahí está diseñado para que ustedes puedan colocar, sea un pequeño gimnasio, un área para hacer yoga, meditación, lectura inclusive o poner, por ejemplo, un escritorio. Un escritorio, un sector de juegos para niños. Importante que ese mesanín que tenemos en segundo nivel tiene su propio baño, lo cual lo hace súper cómodo. ¿No? Súper bien, súper versátil y ahora vamos a llevarlos al cuarto principal porque es un espectáculo completamente. Vamos por allá. Hola, ¿cómo están? Aquí les vamos a ir mostrando la suite principal que es de dimensiones súper amplias, con pisos de madera, natural. Tiene un acceso a lo que es el patio, el jardín, carpintería de primera y un sector de walk-in closet y de baño espectacular que ahora Miguel nos va a mostrar. Y es que definitivamente este baño está espectacular. Ustedes tienen que verlo, de hecho ahí Leo, porfa, métenos las imágenes de este baño porque está impresionante, impresionante. Y además, aparte de esto, tenemos dos cuartos adicionales en la casa para los chicos. Exacto. Cada uno con su walk-in closet y su baño privado. Súper bien. Y aquí definitivamente que el entorno entre la naturaleza y la casa se une completamente donde vos puedes accesar de manera sencilla al jardín, a los decks. Exacto. Y otro tema importante es que anexo a todos estos dormitorios tenemos una sala de TV que puede ser un estudio que se podría convertir en un cuarto dormitorio eventualmente porque tenemos un closet de blanco que ya tiene todas las previstas para transformarse en un baño completo. Súper bien. Entonces ahorita tenemos tres cuartos, se ocupará un cuarto más, ahí lo podemos tener. Adicionalmente a eso está todo el área de servicio que está en primera planta y las cocheras. Exacto. Con su cuarto de máquinas, un servicio súper amplio como para dos personas incluso y tenemos, como está confeccionada la casa, tenemos dos parqueos bajo techo, súper amplios con su bodega y además tenemos todo lugar como para cuatro coches más. Abierto. Súper bien. Bueno Mari, yo quedé impresionado de la calidad constructiva que tiene esta propiedad, los ventanales, el grosor de las paredes y wow. Y la ubicación. De verdad que quedé impresionado con la ubicación, está espectacular. Excelente. Recuerden que es una casa ideal para una familia, es una casa de un nivel de tres dormitorios con la posibilidad de hacer un cuarto dormitorio, servicio, jardín, un terreno de un lote de mil metros, 540 metros cuadrados de construcción y un precio de un millón 150 mil. Creo que es una excelente opción para que una familia lo disfrute. Me parece que el precio está realmente muy bien, comparable con otras propiedades que están en el mismo valor. Exacto. Que es una propiedad sumamente grande, sumamente grande. Y yo creo que es una propiedad que no puede pensar, ¿verdad? A futuro. Sin duda. ¿Verdad? Si ustedes tienen una familia y andan cerca de los 50, 60, tienen una casa en la que pueden ustedes inclusive pensar en retirarse. Exacto. Tener un balcón para leer, ¿verdad? El deck está impresionante y tener todo en el mismo nivel. Creo que eso facilita mucho el tema de la convivencia. Mari, muchísimas gracias de verdad por habernos recibido. Por haber venido y estamos a las órdenes para cualquier interesado que la quiera ver. Con gusto nos coordinamos. Perfecto. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.